Si lo menciona Canelo Vibol, alguien que conoce muy bien es Demitre Vibol, estuvo parreando con su hijo José Benavides, con David Benavides. ¿Cómo ves esa pelea de Canelo contra el ruso? También la verdad, yo veo, hemos hecho parren con Vibol, la verdad, Canelo está muy fuerte ahorita, Canelo ha tenido una racha, tiene momentum, si me entiendes, entonces creo que yo que, siento que lo para como unos 7, 8 rounds, lo va a ir lastimando, 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 pero a Vibol no se mueve bastante, viene para enfrente, se le va a acomodar bien a Canelo, y creo yo que veo a Canelo parándolo como en el 8 round, más o menos. Claro, la afición lo pide, Canelo Benavides, la verdad, sería, en cualquier estado lo llenaría, sea si fuera en México o en Rusia, donde sea, la verdad, la afición estará presente. ¿Cree que el fin del día, qué sé, como usted lo menciona, su hijo está a juego de 25 años, Canelo 31, si no me equivoco, ¿cree que el fin del día se puede dar esa pelea quizás en 2, 3 años? Yo creo que no pierdo la esperanza, porque la verdad, toda la gente lo está pidiendo Mike Tyson, en Julio César Chávez, ahora el Margarito, o sea, muchas personas grandes están pidiendo esta pelea, entonces creo yo que ya le preguntas al Canelo de Benavides y se enoja, se enoja, entonces creo yo que ya se le está quedando en la cabeza, y la mera verdad, es una manchita ahí de la gente, si no le pelea a Debe Benavides, siempre va a salir el nombre de Debe Benavides, y no va a poder descansar en paz, me imagino, para llegar a ser esa leyenda, ese campeón, entonces siempre le van a mencionar que le tuvo miedo a Benavides, entonces el Canelo es fuerte, es una pelea súper difícil para nosotros, o sea, yo no te podría decir que le vamos a ganar, vamos a tratar de hacer lo más que pueda, pero si él piensa que le puede pegar a Benavides, ¿por qué no le pega? y se acaba todo, y mira, y acaba como un héroe en México también, ¿no? Entonces, porque ha tenido muchas que no se lo merece, David Benavides, excusas, ¿no? Que no ha hecho nada, ¿sí me entiendes? Entonces creo yo que ya se está llenando un poquito de excusas, entonces creo yo que la gente lo está exigiendo y la gente quiere se apoyar, para poderlo poner en la fama, en el salón de la fama, ¿no? Claro, si hace un par de minutos su hijo lo mencionó, que puede subir a las 175 libras, y si no se les hace complicado, pero quizás no el monstruo que muchos dicen que es este arte de beterbia. No, no, ¿sabes qué? Nosotros podemos pelear en las 175, podemos pelear en las 168, donde se nos den las mejores peleas, y yo creo que eso es lo que vamos a tener que hacer, y pues subimos, bajamos en esas dos divisiones, y ya lo estamos pensando, y yo creo que eso es lo que vamos a hacer, para poder darle más peleas a la gente, y darles más emoción, ¿no? Por último, campeón, ¿cuál es el plan del equipo? Sabemos que tienen su gimnasio en Searo, creo que están abiertos para la afición, ¿qué le dice a la gestión de ahí, de esa área que vaya, que apoye a la gimnasia Benavides? No, no, pues que nos apoyen, ahorita estamos muy emocionados trabajando con Diego Pacheco, también con el Radio Valenzuela, con David Benavides, ahora estamos trabajando en una pelea grande para José Benavides Jr., entonces vienen muchas cosas buenas, y para toda la gente que está insaciado, pueden venir a visitarnos, saludarnos, y tomarse fotos. Órale, campeón, gracias por el tiempo con el que confío en el boxeo. Gracias.